¡Aquí está el marco artista! Prometiéndole, te lo voy a olvidar. Te quiero regalar un pedacito a todos ustedes de lo que yo sé. Con mucho cariño desde Ciudad Bolívar, para Alta Gracia y Abriturco, con mucho amor, muchas bendiciones y dándole las gracias a tu hermano por apoyar nuestra música y al igual. ¡Aquí está! 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 Gracias.